¡Vamos! El primer contacto es llegar a la comunidad. Nosotros chequeamos cuáles son las que tienen más debilidades. Entonces, a través de ese diagnóstico que nosotros hacemos, detectamos y accionamos con la comunidad a través de la asamblea comunitaria. La misma comunidad es la que organiza los equipos, ellos mismos organizan dónde se va a quedar la persona, ellos mismos organizan quién va a hacer el desayuno, quién va a hacer el almuerzo, quién hace la cena. En este momento, en el camión que está acá atrás, se está dictando cursos, en otro camión, también se está trabajando, van a dictar unos talleres de pintura. En otras comunidades se están dictando unos talleres para conformar lo que es el mapa social. Que le diga a Venezuela que libre es, porque no es, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. El trabajo que vengo realizando es la primera vez que estoy en una toma tecnológica, hacemos charlas a medida que vamos haciendo los juegos, para que ellos nos conozcan a nosotros y nosotros conocerlos a ellos. Se están haciendo visitas guiadas con los niños del preescolar, para que vayan visualizando y familiarizando con cada una de las partes del computador, para que ellos sepan cómo realizar sus trabajos. No tengan que pagar en un cyber, pueden acercarse a un infocentro. Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. La semilla es un cuerpo de pepita que no da fruto por medio de una plantita. Le damos grasa al campesino que produce agricultura y domina nuestra especie vegetal y cultura. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. No, 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 no Gracias por ver el video.